Hola chicas, bienvenidas a su primer tutorial desde casita. Espero que lo disfruten, voy a ir aclarando cada producto a continuación. El nombre del look de hoy es Smokey Glam. Glam se refiere al brillo que tiene en el párpado y Smokey al difuminado en negro. Vamos a primero limpiar el rostro de nuestra modelo. Siempre los párpados y todo, todo el rostro. Toman su cámara y no olviden tomar la foto del antes. Vamos a colocar el primer de párpados o el corrector de Tarte y lo vamos a difuminar con una brochita Kabuki. Y traten de no dejar ninguna marca, porque cuando seque ya no lo van a poder difuminar. Vamos a trabajar con la paleta Modern Renaissance en el tono Burnt Orange. Ese es el que hemos estado usando siempre de transición. Lo vamos a seguir utilizando hoy también. Vamos a utilizarlo en toda la cuenca. Traten de dejar más producto en la parte de afuera de la cuenca y vamos difuminándolo poco a poco hasta el interior de la cuenca. Bueno, vamos a utilizar una brocha plana y el color témpera. Este es un tono beige mate que vamos a colocar en todo el párpado móvil. Toman su gel de Inglot, lo vamos a aplicar con una brochita dependiendo del tamaño del párpado, va a ser el tamaño de la brochita. A mí me gusta iniciar de la mitad del párpado hacia afuera para tratar de ir dejando la mayor cantidad de producto en la parte exterior del párpado. Hago lo mismo en el otro ojito. Recuérdense que si su modelo tiene la piel muy delgadita o tiene un poquito de arrugas en el párpado, van a tener que tensar más. Van a pedirle que vea hacia abajo y ustedes van a tensar un poquito el párpado para dejar el delineado lo más limpio posible. Bueno, preparadas. Toman una brochita pequeña. Las que tienen el set del curso van a utilizar una que es de pelito blanco. Es para profundidad. Vamos a poner sombra negra sobre todo el delineado en gel y lo vamos a ir difuminando de a poquitos. El gel ya tiene que estar seco, si no se les va a hacer un relajo. Vamos difuminando. A mí me gusta colocar la mayoría de producto en la esquina exterior e irlo difuminando de a poquitos hasta el interior. Para hacer la parte cerca del lagrimal, le piden a su modelo que vea hacia el suelo y difumina. Ahora vamos a tomar otra vez la sombra negra, pero ahora con una brocha más amplia. Esta es una brocha de profundo. Vamos a hacer esa profundidad, pero en negro. Así que llevan todo el negro a la cuenca. Yo les diría que esta vez, en vez de dejarlo a la mitad, lo vamos a dejar a dos tercios. Se tienen que meter todavía un poquito más de la mitad, sin llegar al lagrimal. Lo único que yo les aconsejo es que no tapen el primer color, que es el naranja. Si ustedes tapan ese color, pues ya no se van a notar las transiciones. Es mucho más fácil con las brochas delgaditas para meterse en la cuenca y poder estar haciéndolo como yo lo estoy haciendo, que solo voy difuminando. Meto la brochita en la cuenca y difumino. No se preocupen si salpica el negro. Vamos a limpiar. Vuelvo a agarrar más producto, más sombra negra y hasta que logre la profundidad deseada. Regresé con la brochita de la transición, solo para difuminar esas esquinas. Limpiamos el exceso de negro que haya caído en cualquier área del rostro. Y colocamos los parches. Los colocamos en este punto porque si no hubiéramos tenido que estar limpiando y ya no le quitamos el producto, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a hacer es colocarle gotitas y si vieron alguna irritación en el ojo y vamos a iluminar abajo del huesito de la ceja y el lagrimal. Siempre recuérdense de este paso. Vamos a tomar nuestro pegamento de pigmentos y una brocha plana. Y a toquecitos vamos depositando el producto en el párpado móvil en el mismo lugar donde colocamos la sombra beige mate, la témpera. Vamos a utilizar el pigmento capricornio que es un pigmento plateado. Lo vamos colocando con una brocha plana de lengüita más pequeña. Dependiendo del tamaño del párpado de su modelo, de ese tamaño van a elegir su brocha. Tap, tap. De a poquitos van colocándolo en el párpado móvil. No se suben hasta donde tienen el negro. Si tapan su transición negra, van a perder la forma de la cuenca. Terminamos este paso y nos pasamos a las pestañas. Van a rizar las pestañitas, recuérdense que mitad a puntas, no las raíces, de mitad a puntas, y vamos a colocar máscara. Hoy vamos a estrenar nuestras pestañas 6D, las brasileñas. Así que prepárense, las miden, las cortan. Traten de no cortarlas mucho porque estas les van a servir para sus siguientes modelos. Entonces estas las van a desinfectar, las van a quitar y las pueden volver a utilizar. Yo después de pegarlas, las uní con máscara de pestañas porque si no, en vez de 6D, les van a quedar 9D. Vamos a hacer las cejas. Yo hice las cejas después de las sombras porque mi modelo tiene las cejas bien definidas y no hay mayor cambio que hacerles. Entonces se me facilita hacerlas en este punto. Si ustedes tienen que hacer alguna corrección de ceja, lo hacen desde el inicio. Utilicé las toallitas para quitar el exceso de grasa de la piel. Y utilizamos los primers según el tipo de piel. Hoy vamos a hacer una mezcla. Quiero que mezclen la base con el iluminador brasileño líquido. Hacen una mezcla y la colocan sobre el rostro. Esto lo que va a dar es luminosidad a la hora de que hagamos este look para alguna producción. Esta es la diferencia entre una base editorial y una base para evento social. Vamos a iluminar siempre con el corrector de Tarte. Los contornos los vamos a hacer dependiendo de la necesidad del rostro de nuestra modelo. No todas van a ser igual, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo que siempre analicen el tipo de rostro de su modelo para saber qué tipo de contorno le van a realizar. Siempre el contorno de la nariz traten de dejar el puente delgadito. No lo dejen muy ancho. Si es necesario, hacemos también los contornos de la línea de la mandíbula. Como es un look editorial, lo pueden hacer en esta ocasión sin que se vea muy dramático. Para una novia no lo recomiendo, pero para un evento, así para alguna pasarela o para fotografía, sí. Lo difuminamos siempre con nuestras brochitas Kabuki o también pueden utilizar el blend. Ahora vamos a sellar. Hemos terminado todo lo que es crema, vamos a sellarlo. Vamos a sellarlo primero con polvo translúcido. Van a quitar el exceso de su brochita. Recuérdense que si su modelo se le está craquelando un poquito el corrector, lo difuminan antes de sellar. Van de a poquitos colocando en todo el rostro. Si en alguna parte todavía está brillante, es porque no han sellado bien. Esto nos va a ayudar a la duración del maquillaje. Ahora vamos con los contornos en polvo. Sacan sus polvitos, los 130 o los 120 según el tono de piel de su modelo. Los vamos difuminando y los vamos integrando. Y ahora vamos a iluminar en polvo. Sacan sus polvos ya sea los translúcidos o los 112. Terminamos de iluminar y nos pasamos al rubor. Cuidado con dejar lady chapitas a sus modelos. Así que vamos construyendo el rubor. Ahora, ojo, este paso es nuevo. Vamos a colocar del fix de MAC o vamos a humedecer la brocha aunque sea con agua y vamos a tocarlo con el iluminador. Esto sirve para que refleje más el iluminador. Cuando la brocha está mojada y ustedes colocan el iluminador así, va a reflejar más. Esto solo se hace para un look editorial porque va a reflejar tanto que en persona no se va a ver bien. Van a aparecer los reflectores esos de la sexta avenida. Entonces, mejor lo hacen solo para fotografía. Yo iluminé la puntita de la nariz, los labios, los pómulos como siempre. Ahora nos vamos con el delineado. Hoy lo vamos a hacer en el azul de Bisú, el azul marino que ustedes tienen o el azul pavo. Y vamos a ir delineando primero la línea de agua y luego por fuera de la línea del agua. Inmediatamente toman su brocha plana y difuminan este delineado para que no nos quede muy marcado. Si quiero ver esa transición que se vea el delineado y luego abajo el difuminado del delineado. Vean la diferencia de cómo es un look con el difuminado por fuera y por dentro y uno solo por dentro. El ojo se ve más grande. Para un editorial se ve mejor que el ojo se vea más grande. Ahora, tal vez para un evento social lo podríamos dejar el look más tradicional, más recatadito, como el de la izquierda ahorita. Pero para esta ocasión lo van a hacer por fuera y por dentro y difuminadito. Y difuminadito. No olviden iluminar el lagrimal. Pueden retocar ese iluminador. Máscara de pestañas abajo. Este paso muchas veces lo olvidan. Así que ojo. Vamos a colocar un tono neutral. No necesariamente suave, pero sí neutral en los labios porque ya los ojos están llamando mucho la atención. Busquen entre su paleta algún tono que tire un poquito a cafecito o que tire a rosado, pero en un rosado oscuro. No un rosado muy encendido. Y vamos a aplicar gloss después de aplicar el labial. Si ustedes quieren pueden hacer el delineador de labios también. Y nos pasamos a otro paso nuevo. Este es un iluminador pero en el cuerpo. Van a colocar una brochita grande como la que estoy usando. No una como la que usamos en el rostro. Esta es para cuerpo. Y vamos a ir difuminándolo de a poquitos en todo el cuello. O sea, traten de que su modelo o se baje la blusita y se la ponga con los hombros descubiertos para la foto así como mi modelo. O que lleve una blusa que hace a estraples. ¿Ven cómo queda ya con la iluminación? La idea es que cuando nosotros hagamos una sesión de fotos este tipo de tips nos ayuden como colocarle el iluminador a la base, colocarle agua a la brocha antes de colocar el iluminador en polvo. Todo esto nos va a servir. Y si le gustó aplauda. Espero que les vaya muy bien.